Ni perdón ni olvido, aunque así dice una vieja canción, se aplica perfectamente a lo dicho por China ante los terribles actos cometidos por la OTAN en connivencia con la potencia del norte en su contra, realizados en Belgrado hace 24 años. Es así como la potencia asiática recuerda con indignación el bombardeo a esta instancia diplomática en la que perecieron tres periodistas y resultaron heridos 20 integrantes del personal. A más de dos décadas de esta barbarie, ¿podrá la alianza cambiar los planes de presión y de intimidación que aplica en el mundo? ¿Dejará de meter sus narices en donde no le incumbe? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El recuerdo de una triste historia nos llevará esta vez a contarles lo nefasto, metiche y hasta grotesco que puede ser la alianza del Atlántico contra algunas naciones del mundo, por supuesto asusados y en connivencia con la potencia del norte. El hecho es que este relato comienza en 1999, un 7 de mayo cuando fue atacada y bombardeada la embajada china en Belgrado, Yugoslavia, dejando un nefasto saldo de bajas y personas heridas, así como la indignación de un pueblo asiático que aún no se come el cuento de un hecho accidental. El caso es que tampoco China aceptó disculpas públicas del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, y mucho menos que esta embajada fue impactada por error, pues el blanco igualmente censurable era la dirección general yugoslava de suministros y adquisiciones. Y aunque no se trata en este cuento de decir lo que ya forma parte del común internacional, lo que sí hay que precisar es que los hechos citados tienen hoy una réplica fríamente calculada y que se ha extendido con fuerzas en varios territorios. Es por ello que en el acto de homenaje fúnebre celebrado recientemente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Wang Wenbin, aseguró que este triste, lamentable y grotesco evento demuestra la acción siempre cobarde de la alianza. Lo cierto es que desde esta fecha en adelante, esa organización y Washington, en vez de bajarle dos en sus acciones desbocadas, lo han hecho peor, pues se han ido reiteradas las acciones de hacer supuesta justicia por sus manos. Y es así como el propio Wenbin, aún con lágrimas en los ojos por los hechos, afirma que la OTAN, que se autodenomina como defensora regional, lo que ha estado es exacerbando las tensiones regionales y creando enfrentamientos entre bloques. Y muchísimo peor, pues la OTAN, después de la Guerra Fría de Bosnia y Herzegovina a Kosovo, de Irak, a Afganistán y de Libia a Siria, lo que ha hecho es prender repetidamente la mecha y ha llevado los conflictos a lugares de todo el mundo. Es merecer entonces ir caso por caso, desmascarando uno a uno los hechos que a la fecha escriben el prontuario de la OTAN, comenzando después de la Guerra Fría con Bosnia y Herzegovina, donde ejecutó a partir de 1992 el embargo de armas y la zona de exclusión aérea impuesta por la ONU. Otro episodio vivido y protagonizado por la OTAN fue en Libia, en marzo del 2011. Allí, esta Alianza del Mal condujo una de sus operaciones militares más controversiales, que dejaron como resultado miles de desplazados y desaparecidos e incontables bajas civiles. Luego, siguiendo el guión imperialista, inició ataques aéreos sobre supuestos grupos armados involucrados contra los ciudadanos, terminando con la peor y más cruenta operación que finalizó en octubre del 2011 tras la ejecución física de Muammar Gaddafi. Por otro lado, nadie podrá olvidar lo vivido hace poco en Afganistán, donde se metieron a invadir un territorio con la trillada excusa de la lucha contra las organizaciones subversivas que siembran el terror. A la fecha, lo que dejaron fue más conflicto y miseria. Cabe destacar que este hecho en Afganistán duró dos décadas y terminó con la humillante salida de los ejércitos de la OTAN. Luego que el país quedara nuevamente en manos de un gobierno talibán, el pueblo quedó devastado. La edad promedio en la población es 18 años, con cientos de miles de bajas y una guerra civil. ¿Para eso intervino la alianza? Tampoco se puede dejar de mencionar la dañina intervención en las Malvinas, apoyando a los ingleses contra la soberanía nacional argentina. Mucho menos la guerra de Irak, iniciada en el 2003, donde la invasión fue justificada por versiones nunca comprobadas de que Saddam Hussein tenía armamento altamente letal. Debemos detenernos en Irak, pues fue allí que la OTAN ejerció un papel devastador en conjunto con los estadounidenses. Los soldados de ese país capturaron a Saddam en diciembre del 2003. Y una búsqueda de 15 meses reveló que Irak no tenía las armas que habría motivado la incursión militar. Lamentablemente, la guerra dejó a Irak sufriendo violencia política generalizada entre grupos religiosos y políticos, rivales y un gobierno inestable. Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias de todas estas devastadoras acciones de la OTAN? ¿Lo perdonará China y su gobierno o la misma humanidad? ¿Podrá este organismo autodenominado democrático, benefactor y justo algún día pedir perdón? Lo cierto es que la OTAN, liderada en muchas intervenciones por la potencia del norte, debe reflexionar seriamente sobre los desmanes que ha cometido, abandonar la anticuada mentalidad de la Guerra Fría, dejar de incitar tensiones en la región y de sembrar la división y la inestabilidad. Hace apenas unas semanas, la demoledora y desatada organización fue objeto de cuestionamiento por parte de China, al pretender seguir extendiendo sus tentáculos en el continente asiático. Esto prendió las alarmas y causó el rechazo inmediato, pues quiere instalar una oficina en Japón. Fue así como la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, Rauda y Veloz, advirtió que Asia es un ancla para la paz y la estabilidad y una tierra prometedora para la cooperación y el desarrollo, no un campo de batalla para la competencia geopolítica. Esto porque las intenciones de la Alianza es seguir incursionando hacia el este del Asia-Pacífico e interferir en los asuntos regionales para inevitablemente socavar la paz y la estabilidad regionales, avivando la confrontación. Y es que no se cansan de perseguir gobiernos, invadir países y, lo peor, destruir naciones con consecuencias que dejan huellas tan lastimosas como la de la embajada china en Belgrado y que nunca se borrarán del recuerdo de quienes estamos aquí hoy narrando esta historia. Ahora bien, en cifras sería mucho más dramático describir los resultados de los desmanes cometidos a la fecha. Solo un pequeño detalle, como que 460.000 iraquíes perdieron la vida. Da idea de las consecuencias en una sola de sus incursiones para supuestamente proteger, entre comillas, a los civiles. En resumen, hoy la OTAN, como hace 24 años, sigue desafiando al mundo con sus manos metidas en el conflicto en Europa del Este, con la crítica pendiendo sobre su cabeza. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿habrá tiempo para que reflexionen y dejen de seguir sembrando el creciente descontento? ¿Se impondrá Rusia y hará valer no solo su poderío militar, sino sus derechos sobre Ucrania? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande